Hola, como le estábamos diciendo, que nos salió en el otro video, en un solo en la casa, algo por acá. Pero es que es la guía. Es el peluche de Lola. Y la tiró. ¿Por dónde fue? No sé. Pero bueno, por aquí. ¿Es aquí? Tiremos el loba Lola. Y el Xbox, ya no podemos jugar más. No sé qué vamos a hacer, pero Lola está mirando raro. Pongamos esta camita como es, pero no hay espacio, déjemosla ahí. Y esa es la coija de Lola gigante ahí. ¿Cómo lo ves? Mi cojito. Y ahí escuché. No, 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 hermano, ¿quién es el picnic? Como escucharon, mañana vamos a hacer un video, ¿no? Un video también con el picnic. Compramos. Chicos, no sé qué le está pasando, pero... Esperemos a que os sintaditos. Y no sé qué va a pasar. Y una foto para Lola. Bueno. Estoy aburrido. Tengo mi pelo pintado. Como ya lo vieron en el anterior. Y ahora vino. Como vieron que ahí estaba riendo ahí. Allí. Ese video que teníamos los 80 y no sé qué. Suscriptores. Ahí estamos viendo un video de plechito. que está oscuro. Que está oscuro. Que está oscuro. Que está oscuro. Tenemos dos... Dos minutos. Y aguantamos dos minutos. Amigas, miren. Esa es mi perra súper insane. Dile la salud. Ahí la miren. Esa es mi pu. Mi pu, que es bien malo. Todo malo. Uno siempre es un masaj. No está mal permiso.